Hola, ¿qué tal amigos de G-Stab? Bienvenidos a otro Minuto Tech, donde te resumimos las noticias más curiosas de la semana en un minuto. Y comenzamos con el Smartphone Robot, un teléfono móvil que también puedes adoptar como mascota. Es un invento de Sharp que saldrá a la venta el año que viene y que además de funcionar como teléfono móvil, es capaz de hablar, caminar y hasta bailar. Pues al final el teléfono móvil sí que va a ser el mejor amigo de muchos y muchas, y es que hasta nos va a facilitar los desplazamientos en monopatín. Como lo oyes, la compañía de Xiaomi ha presentado el Nightbot Mini, su nuevo monopatín eléctrico que se conecta al teléfono móvil y que promete recorridos a 16 km por hora. Vamos, que si vas a ir a trabajar en el monopatín, mejor que lleves bastante tiempo de ventaja. Y bueno, hablando de cosas que se conectan al móvil, el futuro de las funerarias podría estar allí, porque se habla de ataúdes inteligentes. Nuestra última morada incluiría paneles que cambian de color y muestran los mensajes de las redes sociales, así como altavoces en el interior del cajón para la amplificación de los elogios, las canciones, los poemas y hasta las listas de Spotify. Pues visto lo visto, todo parece indicar que la tecnología no nos dejará en paz ni cuando estemos muertos. Y hasta aquí estos 60 segundos con las noticias más curiosas del mundo de la tecnología. Recuerda suscribirte a nuestro canal y visitar gistap.com para no perderte ninguna información tecnológica. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!